La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la República Una muestra de patriotismo dieron todos al entonar a coro el himno nacional mexicano con lo que concluyó la Asamblea Los candidatos a diputados federales propuestos para el tercero, cuarto y octavo distritos deberán estar el próximo día 12 de este mes de marzo en la capital de la República para rendir la protesta correspondiente La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la República La Comunidad de 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 la Hoy como ayer, indumentaria y peinado indígena en México. Dos elementos distintivos de las culturas étnicas del país fueron escogidos como base fundamental de la exposición montada en la sala principal del Museo Histórico de Ciudad Juárez, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su objetivo, dar a conocer una visión integral que acerque a los residentes de las grandes ciudades a sus raíces históricas, creando conciencia de la necesidad de conservarlas y defenderlas. Así, en una interesante realización museográfica hecha posible por el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Programa Cultural de las Fronteras y el Gobierno del Estado de Chihuahua, podemos apreciar la belleza, el colorido y la originalidad de los trajes y peinados indígenas de diversas entidades de la República Mexicana. Los tocados, considerados como una de las manifestaciones más importantes en la indumentaria de las culturas mesoamericanas, ocupan un sitio distintivo en la exposición. A lo largo de 3.000 años, el peinado sigue siendo un rasgo distintivo de cada grupo indígena, y como toda su indumentaria, estaban sometidos a estrictas leyes de jerarquía y formaban parte de un riguroso sistema de signos. Así, encontramos tocados, peinados y turbantes que simbolizaban la jerarquía política, religiosa, militar y social de quien lo llevaba. En el México prehispánico, la mujer y la fecundidad van muy unidas. El concepto de que el pelo representa el reino vegetal, de que el pelo es el crecimiento de la planta y de que el peine entra al pelo como el arado en el campo, se manifiesta en ciertas costumbres indígenas relativas al pelo, que como las plantas, se debe cortar en luna creciente para que crezca. En la actualidad, se da el nombre de tracoyales a todos aquellos cordones que se usan para el adorno del peinado y que regularmente son de lana. Los tocados son variados y se llevan particularmente sobre solo dos modalidades de peinado en las mujeres. Raya en medio, con una o dos trenzas a la espalda, sueltas o atadas al final, con listones o tracoyales y enrollado o trenzado con cintas o tracoyales alrededor de la cabeza. El vestido se origina cuando el hombre siente la necesidad de cubrirse contra las inclemencias del medio ambiente. A medida que las sociedades evolucionan, la indumentaria pasa a ser uno de los principales valores que identifican a un individuo dentro de su comunidad y a una comunidad dentro de un grupo étnico o una sociedad determinada. En las comunidades indígenas mexicanas, podemos a primera vista reconocer por medio de su vestido el sexo del individuo, a qué grupo étnico o pueblo pertenece o si ocupa un cargo civil o religioso dentro de su comunidad. La riqueza de la indumentaria es en algunas ocasiones el único lujo del indígena. Prendas elaboradas por las mujeres son producto de un largo proceso en el que mediante instrumentos tan sencillos como el telar de cintura, reproduce todas las técnicas textiles conocidas en la actualidad, dando como resultado magníficas telas de una gran belleza, riqueza de diseños y un gran colorido. El arte textil, la feminidad y la fecundidad van muy ligados por lo que siempre se invoca el favor divino para lograr un buen trabajo. Desde la llegada de los españoles, la indumentaria indígena ha tenido una serie de innovaciones y pérdidas. Se enriqueció con la conquista cuando desaparecieron las leyes que regían el uso de la indumentaria entre las distintas clases sociales indígenas y las técnicas textiles prehispánicas sobreviven y como en la antigüedad la mujer es la encargada de elaborar la indumentaria. Desde la época precortesiana, el mexicano no ha dejado de bailar. Sabemos que en el México antiguo, distribuidas a lo largo de todo el año, se celebraban numerosas festividades religiosas, militares o poéticas. Y como en el México prehispánico, en el actual se celebran innumerables fiestas a lo largo del año en las que nunca falta la interpretación de la danza. La indumentaria para la danza es la que ha conservado gran parte de los adornos de la indumentaria indígena prehispánica como la utilización de plumas, pieles, escudos, cuentas de piedra o vidrio, grandes penachos y máscaras con facciones de españoles. La danza tradicional ceremonial en México es mucho más que teatro, porque encierra la mística, la magia y la tradición de la cultura donde opera y se produce. En el centro del amplio salón, donde se instaló esta muestra de indumentaria y peinado indígenas, se observan las vestimentas que utilizan los etnias de Tlaxcala para la danza de la culebra. Rico en colorido, es el vestuario para la danza de la pluma de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Atachín de Sonora, el diablo de Teloloapan, Guerrero. Pero cada indumentaria no estaría completa si no llevara en el adorno el toque personal de quien la porta. El vestuario siempre era acompañado de grandes collares, brazaletes, ajorcas, pesotes, narigueras, pendientes y pectorales hechos en oro, plata, cuentas de azabache, jade, cristal de roca y otras piedras preciosas y semipreciosas. Esta exposición, que muestra la riqueza de la indumentaria usada por nuestros antepasados indígenas, está complementada con piezas arqueológicas originales, en las que se han representado los tocados, vestimentas y accesorios utilizados por los etnias de diversas regiones del país. Encontramos figuras de hermosas mujeres de la región de Tehuantepec, hasta la clásica María de nuestros días. Personajes con huipiles y enredos, collares y orejeras de la escultura zapoteca, del centro de Veracruz y de los mayas. Cada traje, cada tocado, cada pieza arqueológica en exposición, representan a la cultura de una sociedad indígena, viva, perfectamente individualizada, que nos da ese gran mosaico plurietnico que constituye los 56 grupos que aún existen en México. Agradecemos a la dirección del Museo Histórico de Ciudad Juárez, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sus aportaciones para esta realización. Imágenes. 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 Gracias por ver el video. La secundaria federal número 7 les presenta la poesía, el libro del consejo, tomado de Popol Buh. Gracias. Aquí comenzaremos la antigua historia llamada Fiché. Aquí escribiremos. Comenzaremos el antiguo reato del principio. En el origen de todos los ciudadanos de la ciudad, Fiché y los hombres de las tribus, Fiché. Aquí recoperemos la declaración. La manifestación. La aclaración de los que van a su motivo. De lo que fue iluminado por los constructores, los formadores, los copiadores, los engendradores. La Secretaría de Educación Pública, a través de un comité especial, está promoviendo la cultura y el deporte a nivel de secundarias técnicas y generales. Los de la Verde Copa, así decíanse. Comenzamos con ellos. Impocamos con ellos a la pareja básica de abuelos. Así está dicho en la historia, Fiché y todo lo que ellos dijeron. Por medio de concursos, se estimula la participación de los alumnos, entre los que se ha despertado un verdadero entusiasmo que denota su interés por la superación personal. Porque no se tiene llamada la visión del libro del consejo. La visión del alma, de la llegada de un tramal, de nuestra vida en la sombra. La visión del alma de la vida. Fue el auditorio de la Escuela Preparatoria de El Chamisal, escenario escogido para el concurso de declamación colar, en el que 14 escuelas del Sistema Federal de Enseñanza Media Básica, interpretaron sentidas poesías, que son verdaderos cantos de amor a la patria, a la paz, al campesino y a la tierra, y que promueven el espíritu cívico. Todo animal, ángalo, pez, cangrejo, madera, piedra, caverna, rampa, selva, solo el cielo existía. La paz de la tierra no aparecía. Solo existía en la mar limitada todo el espacio del cielo. No había nada reunido juntos. Todo era invisible. Todo estaba inmóvil en el cielo. Nada existía. Solo estaba inmóvil en el cielo. En el silencio. En la tiniebla. En la noche. Solo los constructores, los formadores, los dominadores, los poderosos del cielo, los procreadores, los engendradores. El profesor Lorenzo Macías, presidente del comité organizador de estos actos, nos explica los propósitos que se persiguen. En la tiniebla. En la noche. Entonces celebrar un consejo. Entonces celebrar un consejo. Tiene como finalidad el promover este tipo de actividades culturales entre los alumnos de las escuelas secundarias del sistema federal. Cada una de las escuelas ha promovido la poesía coral en lo que va el presente ciclo. Y estamos en la etapa culminante que es el concurso regional de poesía coral entre las escuelas secundarias del sistema federal. ¿Qué reacción ha encontrado usted entre los muchachos que están participando? Pues más que de los muchachos de las escuelas mismas, que es un conglomerado de maestros, alumnos y padres de familia. En este evento están participando 14 instituciones. Una cifra inusitada. Es un récord conforme a lo sucedido en otros años. El año pasado participaron 9 instituciones y hoy tenemos una participación de 14. Como usted puede observar en el auditorio, pues hay bastante interés, entusiasmo y sobre todo, pues un mayor número de participantes. ¿Qué importancia o qué refleja este tipo de eventos en la formación de los muchachos? Es parte de la cultura general. Señalábamos anteriormente que la educación no se da únicamente en las aulas a través de los conocimientos que se imparten en las diferentes áreas. Se da también en los eventos que promuevan la cultura en sus máximas expresiones, como en este caso la poesía. Pretendemos que la educación que se imparte en nuestras escuelas tenga una proyección integral y que se refleje en la personalidad del estudiante. Gracias. Gracias.